¿Cómo están gemelitas del periodismo? Quiero saludarlas y felicitarlas por este tercer aniversario de ICN al aire que se transmite a través de Cadena 15. Les deseo muchos éxitos, sigan adelante y no pierdan la chispa, la característica que a ustedes las identifica. Un abrazo y muchos éxitos. ¡Suscríbete al canal!